Bueno, aquí estamos en un nuevo video en donde tocará canjear la sal de la delta cuchillas articuladas y intentar sacarnos una partida con estas salas deltas Así que ahora pongo un clip de cómo se ve la delta en game y luego pongo la primera partida Y aquí estamos en game para ver cómo es la delta, así que la delta se ve de esta forma Ahí sigue como el diseño de la delta que no ocupa nada y son como unas salas en la espalda Bueno, y aquí estamos en la primera partida para el video y vamos a estar cayendo el cruce cremoso Este, hay como mínimo dos personas más cayendo aparte del video, creo Aunque no, son dos caminos de precisión Ah, no, sí, mínimo dos están cayendo por esta zona A ver, ¿qué es esto? Sufusil de combate, ya lo veo No, doble sufusil de combate Ya Vamos a agarrar lo que sea que sea que de este cobre Y ahí hay un fusil de ese, de un batido Ah, aquí El Bloom Le di una bala Ahora no troleo el Bloom Círculo de subsidan, bueno, por si acaso Ah, sí, están dentro No sé cómo se ha escuchado alguien, como se ponía el botiquín Está en el arbusto Se le ve en el arbusto Ahora sí, ahora sí, ahora se le vuelve a ver Tiene la escape de doble disparo a este chapa Vamos a llevárnosla Está allí Está atrás del árbol Está por él Ahí que se me destrozo También esto, mucho mejor que ya tengo Y lo que voy a hacer es usar estas clonvallas y el humi escuro Y aquí estamos en una partida más, esta vez cayendo en conductos cambiantes Creo que caeré en esta zona de aquí arriba Para poder agarrar al menos un arma decente Sin, ah no, cambio de planes, ya no voy a caer allá arriba, voy a caer aquí abajo Y me vas a caer aquí con las granadas de chocón Es esto, no, esta cosa ni la quiero ver Mientras más rápido la plaza que reinventa, yo mejor Ya Ya, este, este Vienes Vienes Vamos a alejarnos un poco Creo que aquí es una buena zona Y nos curamos Primero escuro este Luego tocará volver y a ver si me... Ya, cambio de planes, toco a matar al que me siguió Tengo que ir a la carta aquí en la zona de lo que me hizo ¿Por qué no? Y tenemos que ir aquí ¿Dónde estás? Está aquí, en el borde Uy, le di al botón que construí Le di como para construir un sol aquí Y no caer al fondo A ver Solo le di a donde está escopete Qué raro ¿Qué pasa si Mejoro su árbol a Mítico? ¿Podrá agarrar su luz Mítico? ¿O no? Vamos a probar qué pasa Se hace Mítico, eso sí Pero no creo que pueda agarrarlo Y alguien con un animal Le fallé ¿A quién le di a alguien? No, estoy dando al... Se quedó sin caballo ¿Tienes algo? Ah, no, es de mi R ¿Vienes? Vienes Vamos a aprovechar y curarnos Va a rellevar en esta zona Estás peleando con otro El Tier Party Que me acabé de marcar A ver Estás arriba de la montaña No lo creo Pero vamos a subir Si estás arriba De la montaña ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? Poco maté a alguien Con una gran caída ¿Qué hice? Nah, este va a volver Vamos a ver ¿Qué estamos haciendo? Ay, ya que bien Conterlo ¿Qué vas? Se va Bueno, ya que estamos en una partida más Estás cayendo en pisos picados Voy a intentar caer en el edificio este No creo que... No, así no caigo bien Así que cambiamos de plan Es que vemos en el edificio que está aquí al lado ¿Qué tiene? Un escopeta de dosis plan automática encima O sea, nada A ver Un arma No, eso peor Si hay dificultas escopetas Va a hacerla Voy Voy a alejarle a esta zona Hay gente ahí peleándose, ¿no? Hay gente aquí Está en la sala secreta, ¿no? O en el mundo Y si está en la sala Se le podrá Hasta atrás Se le cerró la puerta Se quiere encerrar No sé, yo digo que está subiendo por esto Ya, están peleándose los dos de aquí arriba Hubo una aquí atrás No me vio, creo Tocó ir a ver ¿Quién sobrevivió de estos? Está aquí Y borrado Su fusil Dagujón DMR Una escopeta buena A ver Vamos a Combernos el maíz Y casi le doy al otro ¿Ya este se va a detener? ¿O qué va a hacer? ¿Te vas? A ver si que sí Yo voy a hacer siempre esto No le dio en la rueda eso Pero ahí Nah, este es un bot Este me está Este está Desfadando A través No ¿Eres o no un bot? Nunca sabremos si es un bot Nunca sabremos si es un bot Se viene un lugar horrible en line Lo voy a curar El Boundy está Por aquí abajo Veamos a ver si lo veo Aunque no estoy seguro de verlo O sea, no, no El Boundy es el que se está pegando aquí atrás En zona Está aquí Está aquí Ay, agarro mi coche No, no se le va a oír No, no se le va a oír No, no se le va a oír